Mike creció sin tener una familia estable en su vida, cuando los tu hoy, le dijeron que lo querían adoptar, eso llenó un vacío que había estado con él por mucho tiempo, pero descubrir que en realidad no lo habían adoptado, lo devastó y lo hirió profundamente. Las películas basadas en hechos reales tienen un lugar especial en nuestros corazones, ya que nos permiten conocer en detalle eventos que merecen ser conocidos por todos, no obstante detrás de los guiones que vemos en la pantalla grande, a menudo se oculta una verdad un tanto triste, muchas de esas películas distan mucho de la realidad, se añade dramatismo que no concuerda con lo que realmente sucedió, y pues la vida real nos enseña que los desenlaces felices no siempre están garantizados y que la verdad puede ser más complicada de lo que una película muestra, un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la cinta Un Sueño Posible, una conmovedora historia de superación basada en la vida de Michael Oyer, un jugador profesional de fútbol americano en la NFL, La película cuenta como con el apoyo y el amor de sus padres adoptivos, Sang y Lake Aintoy, Michael superó la orfandad y la pobreza para convertirse en una estrella del deporte, jugando como ofensivo para los Ravens, los Tennessee Titans y con Carolina Panthers. La película fue un rotundo éxito comercial, recaudando la suma de 309 millones de dólares en taquilla, con un presupuesto de tan solo 29 millones, la actuación de Sandra Bullock fue elogiada y le valió un globo de oro y un premio Oscar a la mejor actriz, sin embargo esta historia de éxito no benefició a todos por igual, Años después, Michael criticó la forma en que fue retratado en la película como alguien tonto o con una especie de problema mental, y descubrió que no estaba recibiendo ninguna compensación por el uso de su historia. Este 2023, el asunto tomó un rumbo desgarrador para Michael, pues tuvo que demandar a sus tutores, tras acusarlos de haberlos engañado a él y a millones de personas, pues un elemento importante en la película fue completamente falso. La petición de 14 páginas presentada en el Tribunal de Sucesiones del Condado de Shelby, en Tennessee, alega que Sean y Lake Ann Tuoy, quienes recibieron a Michael en su casa cuando era un estudiante de secundaria, nunca lo adoptaron. La demanda argumenta que, aunque Michael pensaba que había sido adoptado legalmente a los 18 años, en realidad los documentos que firmó solo le otorgaban a los Tuoy la autoridad para tomar decisiones en su nombre. Esta autoridad fue utilizada para negociar un acuerdo que les generó a ellos y a sus hijos biológicos millones de dólares en regalías de la película, de los cuales Michael no recibió ni un solo centavo. Ahora Michael está buscando que la corte ponga fin a la tutela de los Tuoy, además de prohibirles usar su nombre y que se le compense adecuadamente por el uso de su historia. Además, busca que la pareja le pague hasta el último centavo que le corresponde por los beneficios financieros obtenidos a su costa. Otras reclamaciones como parte del trato con Fox, se firmó un contrato cediendo los derechos de su historia sin ningún tipo de pago. Michael dice que en ningún momento firmó este documento voluntariamente o con conocimiento y que nadie le hizo saber lo que realmente implicaba el documento. Como podemos ver, esta historia que comenzó como una inspiradora narrativa de superación, se ha convertido en un doloroso caso de engaño y fraude. Nos recuerda que debemos mirar con ojos críticos las películas basadas en hechos reales y entender que la verdad suele ser más compleja que lo que se muestra en la pantalla. El caso de Michael Oyer muestra que la vida real puede ser dura y que las apariencias a veces pueden ser engañosas. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, Michael tiene la fortaleza para seguir adelante, como lo ha demostrado a lo largo de su vida. Ahora dime tú qué opinas acerca de lo sucedido con Michael Oyer. Además, cuéntame qué películas basadas en hechos reales te han impactado profundamente, ya que ahora sabemos que muchas de ellas pueden no ser lo que tú crees. Espero que este video haya sido de tu agrado. Y si te gustó, regálame un like y compártelo con tus amigos y familiares, ya que eso me ayuda bastante. También puedes usar este cajón de comentarios para darme una sugerencia de nuevos videos. Te recuerdo que yo soy Everco, y aquí contamos historias. Gracias. Gracias. Gracias.